Llegaste a apagar un incendio en 2017 Aterrizaste en Bogotá para suplir una necesidad Porque Coca había dejado el barco tirado Nos dejaste a cambio la estrella más linda de todas La 15 Esa que ni el más optimista de todos los hinchas imaginó jamás Cuesta irse Cuesta irse porque uno a veces toma las decisiones que cree que son convenientes Cambiaste la mentalidad de un plantel que salía de visitante a guardarse Enseñaste que siempre hay que ir al frente Le recordaste al mundo del fútbol Que Millonario siempre propuso en cualquier cancha a lo largo de la historia Acabaste con varias antirrachas Ganamos en Bucaramanga Ganamos en Cali varias veces El Pascual, que era tan esquivo, se volvió nuestra casa De tu mano le hicimos 5 goles al Cali por primera vez desde 1962 Sacamos a Equidad y a la América para gritar campeón En la cara del rival de toda la vida En un estadio rojo Que siempre ha sido y será azul Me ha tocado una etapa bonita, hermosa En la cual estoy eternamente agradecido Porque en la etapa más difícil de mi vida Millonario estuvo a mi lado Y eso No tiene precio Tu enfermedad se volvió nuestra Entre todos acabamos con esa bacteria maldita En la mitad, con el título de la Superliga El torneo más subvalorado de todos Pero ganado frente al rival que todos queríamos Otra vez en sus narices El 7 de febrero, para muchos Fue más hermoso que el 17 de diciembre Para el millonario lo mejor La vida sigue La pelota es redonda Gracias a Dios Un día va para adelante Otro día va para atrás He pasado por muchas situaciones Esta es especial Por muchísimas cosas Gracias Quienes están en Pasto Tumaco Ipiales Montería Sincelejo Y sus lugares cercanos Jamás olvidarán la felicidad que les diste Ganaron por primera vez Miguel Llegaste a apagar un incendio Te vas con dos títulos Y muchos recuerdos bonitos Hacia millones de personas Que celebraron cada uno de los triunfos Nos enseñaste Que todo se cura con amor Muchas gracias a todos Primero me toca una serie de agradecimientos Que tienen que ver con lo que me ha ocurrido En la cual Empiezo por millonario Con Enrique Camacho y Gustavo Serpa Con todos mis jugadores Incluso Incluso los más grandes Que sabían El cuerpo médico y todo Que sabían lo que me pasaba Y me respetaron muchísimo Respetaron mucho a mí El silencio es bueno Y Agradecido Agradecido a la gente Agradecido a Carlos Castro Que fue mi encolo Que trabajaron junto Con la gente de Buenos Aires Agradecido también A Juan Ignacio Caicedo Agradecido a A Hugo Valindo Salón Porque son los que me atendieron Acá en Bogotá Hicieron todo lo que previo Para llegar a Buenos Aires Y a la operación Al grupo oncológico De la aquí del country Que me dieron mucho amor Y esto Se cura con amor Nada más Y curaste muchos de nuestros males deportivos Con amor Esta Es y será para siempre Tu casa Hoy Y por siempre Gracias niña Gracias